Con la proximidad de la contienda electoral que se realizará en el país, los tres entes de control anticorrupción de Colombia hicieron un fuerte llamado a la transparencia. El siguiente es un informe de nuestra compañera Catherine Castaño. En la recta final de las elecciones legislativas y presidenciales se prendieron las alarmas. Hemos estado en las dos últimas semanas con el Consejo Nacional Electoral revisando todo el cumplimiento de la ley electoral y estamos exhortando a los partidos, a las campañas, a los candidatos a que cumplan con la legislación electoral si no quieren que vengan las sanciones administrativas. Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación resaltaron que han realizado 37 visitas en seis departamentos y se han vigilado 11 partidos. La gran mayoría se rajaron. Una ley que no se cumple es una ley que no existe y lamentablemente hasta el momento está generada la anarquía en el cumplimiento de la ley electoral a nivel regional en Colombia. La investigación también arrojó que el 62% de las campañas ni siquiera han realizado la apertura de sus cuentas bancarias siendo una obligación legal. ¿En dónde está la farsa de la rendición de cuentas de los gastos electorales? Esa es la mentira, otra de las grandes mentiras. Mentiras descubiertas en una simple revisión que hicieron estos organismos de control. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo público porque todos nosotros, los 50 millones de colombianos, con la misma mano permitimos escribir el mismo graffiti en las paredes de Colombia. Un graffiti electoral que según estos entes anticorrupción solo se puede cambiar eligiendo a quienes actúan con transparencia.